Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende desde cuándo, dónde o qué universo para león se estén viendo. Yo soy Fran, nuevamente, y hoy en Conociendo A vamos a estar hablando de La Cosa del Pantano, o Swamp Thing. La Cosa del Pantano, o Swamp Thing, como me van a escuchar hablar en varias oportunidades, es un personaje creado en 1971 por, y aclaro, puede ser que algunos nombres o apellidos los pronuncie mal, pido sinceras disculpas, Len Wayne y Bernie Wrightstone, o Wrightstone, depende de... me estaban tirando en producción ese dato, pero no sabemos. El personaje fue creado para la revista de cómics de horror House of Secrets. En ese momento, DC Comics tenía un título antológico de cómics de terror, en donde distintos escritores y dibujantes creaban personajes e historias de terror. Parece ser que en su momento la historia pegó bastante, y para mediados de 1972, o sea, el año siguiente, le sugieren a Len Wayne que haga una historia regular sobre la saga de La Cosa del Pantano. En este nuevo cómic, ya nombrado La Cosa del Pantano, o Swamp Thing, Len Wayne toma lo que habían creado en el número unitario de House of Secrets y modifica algunas cosas. Como por ejemplo, el personaje del científico, que antes era Alec Olsen, ahora se va a llamar Alec Holland. Pero sin embargo, la historia normal del personaje se mantiene casi intacta. Alec Holland era un científico que estudiaba la regeneración en plantas y una empresa rival lo manda a matar a él y a su esposa, a tal punto que en el proceso de matarlos, a él lo prenden fuego, él se baña accidentalmente en estos químicos con los cuales se estudiaba la regeneración de las plantas y va a parar al pantano. Y como todos lo saben, si en los cómics te caen químicos encima, vos te terminás transformando en lo siguiente que esos químicos tocan. Si Alec Holland se hubiese tirado a la arena, hubiese sido el hombre de arena. Como en este caso, se tiró al pantano, es la cosa del pantano. Si se hubiese tirado a la carretera, era la cosa de la falda. Y así sucesivamente. El nombre del personaje, un dato gracioso, como todavía no sabían cómo llamarlo mientras se están tirando ideas, Lin Wayne siempre se refería a esta idea como esa cosa del pantano, como diciendo That Swamp Thing, como esa cosa que voy a escribir sobre el pantano. Cuestión que no se les ocurrió nada mejor y terminó quedando Swamp Thing como nombre del personaje. En esta primera etapa, que constó de unos pocos 13, 14 números, nos encontramos con los personajes principales, Alec Holland, Anton Arcane, como el gran archivillano de Swamp Thing en ese momento, con su sobrina, Abby Arcane, que empieza siendo el nuevo interés amoroso de Alec Holland o Swamp Thing, y Matt Cable, o Matthew Cable, que es un amigo personal de Alec, que por maquinaciones de Anton Arcane se termina volviendo villano. ¿Por qué es importante Matt Cable? Porque después Matt Cable pasa a ser personaje en Sandman, y se podría empezar a decir que acá se empieza a entretramar la historia de Vértigo como sello editorial. Ya hablamos de Vértigo anteriormente, pero para que entiendan que algunas cositas se van entrelazando. O casualidad, en Swamp Thing no nace Swamp Thing ni Matt Cable, sino también un tercer personaje que después es tomado para uno de los grandes cómics del sello Vértigo. Para 1982, el título había pasado por distintos escritores con mayor o menor grado de éxito. Las ventas estaban un poquito decayendo, y Wes Craven, el director conocido por películas de terror, lanza su primera película como monstruo de ficción, igual que La Momia, igual que El Hombre Lobo, que Frankenstein, La Cosa del Pantano, como película de terror. DC Comics, ni lerdos ni perezosos, deciden volver a sacar otra línea de cómics de La Cosa del Pantano para capitalizar sobre el éxito que tuvo la película. Así nace el segundo volumen, conocido como Segundo Volumen de La Cosa del Pantano, esta vez titulada Saga of the Swamp Thing, o La Saga de la Cosa del Pantano. Y el dato importante acá, si bien la serie capitaliza sobre el éxito de la película, para los números 13, 14, nuevamente empieza a perder ímpetu la colección, y para el número 21, llega a lo que, a mi entender, y es mi opinión personal, una de las mejores etapas de La Cosa del Pantano. Básicamente, la editora Karen Berger, la mamá del sello editorial Vértigo, básicamente, dice, ok, vamos a darle Saga of the Swamp Thing a este escritor medianamente conocido, Alan Moore, no sé si lo tienen, si lo han escuchado alguna vez, y básicamente le dice, Alan Moore, toma, hace lo que quieras. Y adicionalmente, para que puedas hacer lo que quieras, este cómic va a empezar a salir sin la aprobación del Comic Code Authority. El Comic Code Authority era una entidad de censura de Estados Unidos, en la cual decían qué cómics o qué materiales podían estar en los cómics que vayan a público infantil. Por lo tanto, había cosas que no se podían tratar, y es en la etapa en donde, por ejemplo, Punisher agarró una ametralladora, disparó a una multitud de hippies, y no moría nadie. ¿Por qué? Porque estaba el Comic Code Authority. Con estas dos movidas, Karen Berger pone las raíces de lo que sería una de las mejores etapas de Swamp Thing. Darle las riendas sueltas a Alan Moore, y no tener el Comic Code Authority detrás, molestando en qué temas se podían tratar o qué no. Por lo tanto, Alan Moore, una de las primeras cosas radicales que hace en el primer arco argumental de Construye el personaje. Te dice que Alex Holland, cuando se cayó al pantano prendido fuego, se murió. Y lo que sale del pantano, como la cosa del pantano, es plantas inteligentes que se unen todas, simulando ser Alex Holland. Esto se descubre dado que un nuevo villario es introducido, el Hombre Florónico, que literalmente hace una autopsia sobre la cosa del pantano, y no encuentra huesos, sino amalgamientos de distintas plantas y vegetales que simulan ser pulmones, corazones, en un arte que es bellísimo, de parte de Rick Beige y con tintas de Tottenham. Es, pero, si lo pueden conseguir en blanco y negro, es bellísimo. Por favor, consiganlo. Otra de las grandes cosas que hace Alan Moore es la saga American Gothic, en la cual Swamp Thing debe viajar al inframundo, o al infierno, o a los planos, en donde van a parar los muertos, a rescatar el alma de Aviar Kane. Y, de casualidad, aparece cierto personaje, rubio, británico, que le gusta fumar, artista callejero mágico, bastante mala persona, conocido como John Constantine. El tercer gran personaje que mete Swamp Thing dentro del universo compartido que fue, en su momento, Vertigo. Adicionalmente a los poderes de control de plantas y crecimiento de plantas que tiene Swamp Thing, Alan Moore expande el nivel de poder que tiene Swamp Thing. Él puede destransformar su cuerpo y volver a transformarlo en cualquier parte en donde haya vegetación, dado que, como se habló anteriormente, no es el cuerpo de Alex Holland, sino son plantas que intentan simular a Alex Holland. Por eso es que la cosa del pantano tiene ese aspecto humanoide. Otro de los conceptos que mete Alan Moore es el parlamento de los árboles. Una suerte de conciencia colectiva de toda la vegetación, de toda la flora del planeta Tierra, que después en los cómics es conocida como el verde o the green. Este concepto es usado a posteriori para hacer distintos entidades de sabiduría colectiva, como el de toda la fauna, el rojo, de todos los hongos, el gris, y así sucesivamente. Otra de las excelentes ideas que tiene Alan Moore, dado que varios de estos títulos apuntados a lectores adultos cada vez editorialmente se estaban separando del cómic normal de superhéroes, es llevarlo a Swamp Thing a otro planeta, en donde tiene un número, en donde su conciencia viaja a otro planeta, en donde hay solo flor azul. Y él recrea a la ciudad y a la gente que conoce del Pantano de Louisiana con flor azul. Ese número, si lo quieren conseguir a color, otra belleza visual para poder regodearse los ojos. Para el final de la etapa de Alan Moore, Swamp Thing pasa todas las pruebas del Parlamento de los Árboles y es nombrado el avatar del verde, con lo cual es la representación en el planeta Tierra de esta conciencia colectiva de la flora terrestre. Para 1994, Swamp Thing ya había tenido una serie de dibujitos animados con muy o poca repercusión en el medio, muy en la movida de los dibujitos ecológicos, de Capitán Planeta, ese tipo de cosas. Siempre sus aventuras se centraban en gente que tiraba desperdicios tóxicos en el Pantano, entonces él iba, los pegaba y terminaba con sus poderes limpiando todo, curando a la criatura del Pantano, sin mucha profundidad en el análisis, cosa que sí le había dado Alan Moore en su anterior corrida en los cómics. Con lo cual, para 1994, ya Vértigo fundada como sello editorial, decide darle las riendas del título a Grant Morrison, que es pasada la aposta a los pocos números por Mark Millar. Esta etapa se la conoce como la etapa Morrison-Millar, son los dos escritores más importantes que tuvo esta etapa, en la cual Swamp Thing sigue subiendo de categoría. En esta etapa nos encontramos con otros parlamentos o sabidurías colectivas, como sea el Parlamento del Aire, de las olas, del fuego o de las piedras, y Swamp Thing va pasando todas las pruebas de los distintos parlamentos para al final ser nombrado Elemental de la Tierra o Avatar del Planeta Tierra al punto tal de que nos enteramos de que hay un parlamento de planetas y luego vemos a Swamp Thing participar de una conferencia entre los avatares de Marte, Júpiter, Neptuno y todas las personas del Sistema Solar. Para el 2001, otra... creo que es el volumen 4, si mal no recuerdo, otro título vuelve a ser lanzado en este momento solo Swamp Thing y se lo dan al escritor Brian Bogan. Brian Bogan toma un giro que no se había dado hasta este entonces en el cómic en donde Swamp Thing no es el personaje principal de su cómic, sino lo es su hija Tefe Holland. En un momento, Swamp Thing y Abby Arcane tienen una hija que es Tefe Holland que tiene la particularidad de, al ser una hija biológica del avatar del verde, tiene parte de los poderes de su padre. Pero como es una criatura de sangre corpórea, también tiene injerencia sobre el rojo, o sea, el parlamento de las criaturas vivas de la fauna. Es un personaje bastante poderoso y en esta serie de Brian Bogan lo que se ve es como el personaje de Tefe Holland hace un road trip a través de todo Estados Unidos intentando encontrar su lugar en el mundo si ella tiene que ser la equilibradora de todos los desfasajes que hay en el mundo. Entonces, si hay una villa que vive a los pies de una represa y la represa se va a romper si ella tiene que salvar la represa o no. Y toda una cuestión de filosofía para con su padre dado que para este momento Swamp Thing se había alejado un poco de las cuestiones de los mortales dado que él era el avatar del planeta Tierra. Y es una parte más personal. El personaje principal es una adolescente. Tefe tiene 17, 18 años. Y pasa más por el lado psicológico de qué sería tener poderes y si uno debe o no hacer cosas con esos poderes y ella debe seguir los instintos del verde y devolver a la Tierra a su gloriosa etapa toda con flora o si debe aceptar su naturalidad mixta y hacer cosas con la flora y con la fauna. Bueno, parte de la corrida del cómic. El último gran punto que les quiero contar sobre Swamp Thing es hacia el 2011 la editorial DC relanza todas sus líneas de cómics con una nueva historia mucho más actual dado que el mundo general tenía solo unos 10 años desde que salió Superman. Uno vendría a ser, ¿no? Con lo cual ellos aprovechan y relanzan varios cómics dentro de los cuales se relanza Swamp Thing junto con otros cómics de la vieja editorial Vértigo para tratar de apuntar a aquel público que busca unas lecturas más profundas de temas más adultos y Swamp Thing entra en una en un crossover dentro de los que está Animal Man y Frankenstein como luchador de cosas sobrenaturales y todo este arco argumental se desarrolla durante 18 números números más números menos con algunos anuales y este arco gran arco argumental entre las tres series se llama El Mundo Podrido o Rot World en donde todas estas fuerzas tienen que luchar contra el avatar de la podredumbre acá también se mete el concepto de el gris como les decía antes que es todo lo que tiene que ver con los hongos todo el universo mitocondrial no, mitocondrial no es la palabra pero bueno ustedes me entienden los hongos que como entes parasitarios consumen cuerpos de otros para revivir bueno leanlo con un arte bastante nuevo bastante lindo y le da como una nueva rosca del personaje metiendo los conceptos del verde metiendo los conceptos del rojo a través de Animal Man y metiendo esta cuestión de los monstruos y bichos sobrenaturales a través de Frankenstein una lectura muy pochoclera muy linda más en tono super heroico no tanto en tono filosófico o psicológico como las anteriores corridas del cómic para ir cerrando hacia el 2016 se edita una nueva saga limitada de 6 números de Swamp Thing escrita por el escritor original Lin Wayne con éxito medianamente moderado al día de la fecha nos hemos enterado minutos antes de empezar a grabar este especial que la serie Swamp Thing que había empezado a salir por el canal de DC Online fue dada de baja lamentablemente parece que las views no acompañaron o ciertas cuestiones de compras empresariales y por ende tras solo una temporada la serie ha sido cancelada realmente lo lamentamos porque entre Titans y Doom Patrol parecía ser que las series con actores de DC estaban repuntando de una manera muy muy buena pero bueno es lo que nos toca vivir igual esta primera temporada está linda así que si pueden darle una suerte y verla dense una vuelta por eso esto ha sido todo espero que les haya gustado este conociendo a Swamp Thing de más hasta decir que he dejado muchas cosas afuera dado que Swamp Thing como habrán visto es un personaje que tiene años y años en los cómics cuenta con una serie de televisión animada como les dije con dos películas no solo la de Wes Craven más trillonadas de cómics y crossovers por todos lados así que bueno si les gustó investiguen lean es un personaje bastante bueno que da para todo da para super heroico da para terror da para sobrenatural da para algo más psicológico filosófico incluso así que espero que les haya gustado como siempre diviértanse sigan jugando y nos vemos en la próxima chau chau perdón 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 no se vayan no se vayan antes que me olviden porque si no Juli me pega como siempre está en las redes denle suscribir si les gustó este video denle a la campanita así les avisamos cada vez que no nosotros les voy a avisar a Youtube cada vez que subimos un nuevo video nos pueden seguir en Instagram en Twitter y todas esas cosas que bueno van a aparecer acá abajo en el Zócalo así que esto ahora sí ha sido todo ya dije todo lo que corresponde nadie me va a pegar porque si no la liga tengo miedo está pasando algo tengo miedo hay cosas que se mueven así que bueno me va a pegar me va a pegar me va a pegar me va a pegar me va a pegar